Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quiere estar conectado con lo que pasa última hora, Rusia sustituyó al general del más alto rango a cargo de la logística por sus fracasos en Ucrania. Se trata de Dmitry Bulgakov, quien cumplía funciones como viceministro de Defensa. El coronel general será a partir de ahora responsable del aprovisionamiento material y técnico de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de Mijael. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Runcia anunció este sábado el reemplazo de su más alto mando militar encargado de temas logísticos en un momento de dificultades en ese ámbito en la ofensiva en Ucrania. El general Dmitry fue revelado en sus funciones como viceministro de Defensa debido a su traslado a otro puesto, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado. Será reemplazado por el coronel general que dirigía el Centro de Control de la Defensa Nacional y que ahora será responsable del aprovisionamiento material y técnico de las Fuerzas Armadas, según el Ministerio. Ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad en el Estado Mayor durante su larga carrera militar. Es objeto de sanciones occidentales por su papel en el asedio de Mariupol, una ciudad portuaria del sureste de Ucrania que las fuerzas rusas conquistaron en mayo. El cambio en el Estado Mayor llega tras el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin esta semana de la movilización de cientos de miles de rusos para impulsar su ofensiva en Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. En el profeta Mahoma y sus sucesores y descendencia. El sagrado Corán declara que el gran creador omnipotente del mundo acepta nuestro respeto para con tus mensajeros elegidos. Habrá Moisés, Jesús y el profeta Mahoma que trajeron el mensaje de espiritualidad, de buena conducta, compasión, que trajeron a los pueblos del mundo y destruyeron las bases de la injusticia para permitir que los seres humanos construyeran un nuevo mundo en su futuro. Señoras y señores, señor secretario general, se necesita un nuevo mundo con las bases sobre la justicia, teniendo en cuenta las expectativas de la humanidad, lo cual se basa en la justicia y tienen la capacidad de crear este marco que abarque la justicia, lo cual supone eliminar la injusticia. Somos los defensores en una lucha en contra de la injusticia en todas sus manifestaciones, injusticia contra la humanidad, la espiritualidad, el todopoderoso a los pueblos del mundo, independientemente de donde se dé. Y quisiera aproximarme al creador y sus enseñanzas y que existen en toda la humanidad. Y la disposición de cambio se ha visto en las revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, aun cuando muchos movimientos no llegan a la madurez de una revolución. Muchas de ellas se han desviado de su vía original. Pero el éxito de muchos pueblos y naciones, como la nación del Irán, en cuanto al logro de sus aspiraciones mediante una revolución islámica, fortaleció en el foro interno de los pueblos del mundo esas aspiraciones. La revolución islámica del Irán fue el logro de un movimiento popular del Irán a favor de la justicia, equidad, aun cuando se afrontaba una serie de confabulaciones a lo largo de decenios, pero ha podido salvaguardarse como primer medida la nación del Irán sobre la base de un orden social avanzado, estableció la República Islámica del Irán, con el propósito de que hubiese justicia interna y llevarle al orden mundial el mensaje de la justicia, equidad, y que se acercara a la justicia. Los elementos clave en este camino de espiritualidad, multilateralismo, señoras y señores, agradezco cumplidamente y es un honor ser el representante de un pueblo y de una nación que recibió el Una gran civilización que ha gozado de libertad durante milenios y que siempre ha logrado derrotar las confabulaciones del enemigo que pretendía conquistarla. Una nación que siempre ha conocido la opresión como enemigo existencial y siempre ha obrado para poner coto a las esclavitudes de los babilonios hasta los palestinos. Nos creemos en un destino común para la humanidad y estamos a favor de la mundialización de la justicia. Lo que buscamos para nosotros se lo deseamos también al prójimo. Lo que no deseamos para nosotros no lo hemos de imponer al prójimo. La nación del Irán sabe que la justicia lleva unidad, la cohesión y la guerra lo destruye todo. Para un país que internamente desea que haya justicia, pero fuera de sus fronteras, crea o capacita grupos terroristas y los desencadena para que vayan a otras naciones, tendría que sentir vergüenza ante la humanidad y ante los principios de libertad, justicia. La humanidad no solo le pertenece a algunos sectores del mundo. La república islámica del Irán, al tener en cuenta los principios constitucionales y los principios espirituales en los que se basa, ve que una de las maneras más eficaces de salvaguardar los derechos humanos se ha válido de las herramientas más útiles con miras a lograr y ayudar a lograr los derechos de todos los oprimidos en el orbe. Y lo ve como uno de sus deberes inherentes. La república islámica del Irán rechaza los dobles raseros de algunos gobiernos con respecto a derechos humanos. Y lo ve como el factor más importante que ha hecho trivial el tema de los derechos humanos ante los ojos de muchos, ya que se trata de algo que se está dando en este momento, que se está dando en la república islámica del Irán, en donde ya hemos entablado todo un diálogo respecto a la muerte de decenas de mujeres inocentes en países occidentales. Y si se sigue con los dobles raseros, la tensión solo se dirigirá a un lado y no habrá equidad, no habrá justicia. Los derechos humanos pertenecen a todos, pero lamentablemente los han pisoteado muchos gobiernos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.